Buenos días amigos y amigas, buenos días, bienvenidos a mi disco de vinilo, al salón. 14 de julio, hoy cantaremos el pobre de mí, pobre de mí, ya se acabaron las fiestas de San Cerepí, saludos a todas las pamplonicas desde Logroño, mientras que escuchamos a la logroñesa Ángela Muro, en otro de sus discos, titulado Paraíso Terrenal. Hoy os traigo en vinilo, como siempre, a uno de los grupos fantásticos, rockeros. Como digo yo, los incompustibles, que la semana pasada sucede a mí en una distracción. Así que, saludos a mi gente de TikTok, Youtube, Instagram, Facebook. Buen fin de semana, fantástico, en Logroño, hoy un día fantástico, calor, sol, ¿qué más queremos? Tenemos nuestra calle San Juan, nuestra calle Laurel, para refrescar la garganta con esos vinitos tan buenos, de la Rioja. Bueno, sin más, os pongo este disco de vinilo, este LP fantástico, a ver qué os parece. Bueno, vamos a ver qué os parece. Vamos a ver, chicos, qué os parece este disco. ¡Veo todo negro! Los Robins. Los Robins. Los Robins. ¡No sé qué pasa, que lo veo todo negro, como el ojín. Los Robins. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Logólicos! ¡Incombustibles! ¡Suscríbete! La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!